Quizás de mi parte, orgánico Solo tu nombre tengo en mi cabeza De tanto pensarte estoy loco de que vuelvas mi amor Y quizás, y quizás, y quizás ella no volverá Y quizás, y quizás pierdo mi tiempo y tú no llegarás No, no, solo pienso en tu nombre Y las horas se hacen eterna y no llegas Y quiero volver a verte Y decirte que extraño la forma en que me ha besado Quiero poder tenerte Y decirte que se siente Que estoy loco de la mente Solo dame una oportunidad Estaban en amor y me dejaron en pausa Sin tu cuerpo es el vicio que me encuentre en causa Tú eres la juega, dime qué vas a hacer Pa' qué te quiero ver si me lo incauta Aunque seamos amigos o enemigos Quiero algo contigo Déjame besarte en la boca hasta el ombligo Oye, que te eche encima de ti me fastigo Tú sabes lo que te digo Baby, solo dame un break, break, break Que me dejaste con la cana después del video A mí sigo dándole play, play, play Y tienes más view que despacito con Bad Bunny Solo pienso en tu nombre Solo pienso en tu nombre Y las horas se hacen de temer Y no llegas Y quiero volver a verte Y decirte que extraño la forma en que me ha besado Y decirte que se siente Estoy loco de la mente Solo dame una oportunidad Yo me voy a vestir Lo bueno Solo me voy a vestir Lo bueno Yo